Vuelven los piojos Luego de 15 años, la icónica banda de rock nacional anunció su inminente regreso a los escenarios. Pero conozcamos un poco de su historia. Se formaron a fines del año 1988 en El Palomar. La banda estuvo conformada por Ciro Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Kupinski, Daniel Fernández y Daniel Huira. De todos los grupos surgidos durante la década de los 90, en la camada del nuevo rock argentino, Los Piojos se consolidó como una de las más populares. Su separación fue el 30 de mayo de 2009, con el recordado show en el Estadio Monumental ante 65.000 personas. Pese a las diferencias entre Piti y Ciro y al lamentable fallecimiento del Tavo Kupinski, la vuelta de Los Piojos no se da por casualidad, sino por causalidad. Luego de que el líder de la franela dejara todo atrás y aparezca en medio de un recital de Ciro y los persas, el año pasado en Vélez. En su carrera grabaron varios discos, Chak to Chak, Ayayay, Tercer Arco, Azul, Verde Paisaje del Infierno, Máquina de Sangre y Civilización. El regreso tan esperado será en el Estadio Único de La Plata, con dos fechas confirmadas para el 14 y 15 de diciembre. Y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo.